Invitación especial a padres de familia, cuidadores, mujeres en estado de gestación y adultos mayores a completar el esquema de vacunación. En Pasto se habilitan durante esta semana 32 puntos en los diferentes centros médicos en el marco de la jornada de vacunación de las Américas. El programa ampliado de inmunización SPAI es uno de los principales programas de promoción y prevención a nivel mundial y que Colombia tiene un esquema de vacunación muy completo que permite protegernos de adquirir enfermedades transmitidas, enfermedades que se pueden evitar con la vacunación. Se recuerda que para los menores de 5 años son 8 las dosis requeridas, que todos los días se puede acudir a recibir los diferentes biológicos y que estos son totalmente gratuitos. La vacunación es sin barreras, es permanente, es decir, todos los días del año. Lo que se hace en estas jornadas de vacunación es facilitar 32 puestos más para que la gente asista. Permanentemente están en los puestos de salud. A que se vacunen, más que todo a los niños y a las madres gestantes. Es muy importante por la vida y la salud de nuestro bebé.